Desde AwecBio creamos un sistema de monitoreo de ecosistemas de base comunitaria, que lo que busca es a través de herramientas tecnológicas, entender la biodiversidad o los ecosistemas y las especies que están detrás de las iniciativas de conservación y de turismo con las que estamos trabajando. Mi nombre es Diego Liscano, hago parte del equipo de impacto y conservación de AwecBio. Yo soy biólogo y estoy trabajando en la parte de monitoreo. El objetivo del monitoreo comunitario es empoderar a los anfitriones de AwecBio para que ellos de alguna forma realicen autónomamente el monitoreo de la biodiversidad, involucrando la comunidad alrededor del destino donde ellos trabajan. La comunidad va a estar encargada de hacer el monitoreo de biodiversidad utilizando diferentes métodos y diferentes técnicas, evaluando la fisicoquímica del agua, los microorganismos presentes allí, los macroinvertebrados, utilizando trampas cámara, utilizando métodos visuales para registrar aves y otras especies. La idea es que se utilicen un conjunto de métodos muy sencillos y muy prácticos para que la comunidad se involucre en el monitoreo de la biodiversidad. El objetivo del monitoreo acústico es proporcionarle herramientas a los anfitriones de AwecBio para que realicen monitoreo de biodiversidad por sus propios medios. Estamos proporcionándoles grabadoras acústicas para que ellos monitoreen la biodiversidad de aves, anfibios y algunos mamíferos que producen sonidos. Estos sonidos quedan registrados en las grabadoras. Y esta biodiversidad va a ser visibilizada de alguna forma para que los turistas o los viajeros que buscan alguna especie en particular puedan encontrarla. Hemos encontrado algunos resultados súper interesantes. En términos prácticos, tenemos más de 200 mil grabaciones en los diferentes destinos de AwecBio que han implementado la estrategia de monitoreo acústico. Hemos identificado más de 100 especies distribuidas a lo largo de estos destinos que han sido monitoreadas durante algún tiempo para ver cómo se encuentra la biodiversidad como un indicador de la salud de los ecosistemas en estas regiones. Estas estrategias nos permiten de alguna forma visibilizar a las estrategias de monitoreo de biodiversidad que realizan los anfitriones de AwecBio y nos permite conectar a los viajeros que están buscando experiencias de conservación y tal vez buscan alguna especie en particular. Así que este monitoreo permite visibilizar estas especies y conectar estas dos estrategias. Esperamos obtener algunos resultados de conservación que visibilicen y potencien las estrategias de conservación y monitoreo que realizan los anfitriones de AwecBio. Esperamos poder conectar a los viajeros que buscan experiencias de turismo de naturaleza junto con los anfitriones que han realizado conservación y monitoreo de la biodiversidad para que estas estrategias se entrelacen mutuamente y podamos conservar la biodiversidad más efectivamente. ¡Gracias!